La explanada del Centro Cultural Tijuana, organismo de la Secretaría de Cultura, lució llena de colores, aromas y sabores por la 17ª Expo Artesanal. Aproximadamente 280 artesanos de Puebla, Yucatán, Querétaro, Chiapas y Guerrero ofrecen diversos productos del 1º al 5 de mayo. La artesana de Oaxaca, Graciela Vásquez, indicó que sus artesanías son hechas de chaquira, escamas de pescado, cuarzo y de cristal. Bueno, pues es una oportunidad que me ofrecieron de venir a ofrecer lo que yo hago para dar a conocer la mercancía y toda la artesanía que yo trabajo. Traigo llaveros, aretes, pulseras, collares y pues diferentes artículos, bolsitas también. La Expo Artesanal es considerada como uno de los eventos que más posiciona las artesanías nacionales en el norte del país, el cual es visitado tanto por mexicanos como extranjeros. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.